hola hola mis corazoncitos bellos como están bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de uñas que enamoran yo soy jancy chávez y como siempre es un placer poder saludarlas y compartir nuevamente con ustedes un diseñito más en esta ocasión vamos a estar trabajando la forma escultural en el dedito de práctica para que ustedes vean cómo es que se debe de ajustar cuando queda la el área de sonrisa queda como corta digamos y no en buena nuestra forma lo que vamos a hacer es acomodar la forma escultural más o menos como debería de quedar y de esta manera vamos a marcar donde queda la uña la vamos a ir viendo y se hacen unas mosquitas como en los costados en los laterales y una vez que ya hayamos marcado la forma escultural la vamos a estar retirando y con las tijeritas para la manicura vamos a recortar como una especie de u para que quede ajustada y de esa manera como ustedes ven ahí se ajusta perfectamente y queda en nuestra mano el día de hoy es una colaboración con el grupo de facebook el arte en tus manos esta es una colaboración muy especial para rendir homenaje a nuestra hermosa y querida compañerita del rinconcito de eva porque ella está atravesando una situación ahorita un poquito complicada para mi diseño voy a estar utilizando este color este gol este color dorado porque yo considero que las amistades son muy valiosas y bueno ella es parte de este grupo maravilloso y se merece que nosotros la apoyemos las invito a que pasen a ver los vídeos de mis amiguitas abajito en la cajita de descripción voy a estarle dejando los links y los enlaces al canal de ella y el canal de las chicas participantes para que ustedes le dejen todo su apoyo su buena vibra para que ella logre salir para este victoriosa de esta situación por la que ella está atravesando pero que ella recuerde que nosotros estamos aquí en el grupo para apoyarla para lo que ella necesite y nosotros está en nuestras manos y solucionárselo ayudarla para platicar si se siente mal lo que sea aquí estamos nosotras para apoyarla esta es mi colaboración es un diseño es pensado para ella espero que le guste y pues chicas que ustedes lo disfruten y como ven ocupa este color dorado para la base voy a estar trabajando la punta coffin como les digo vamos a estar marcando el lateral porque lateral tiene que ir en forma como debe pero chatita de la punta voy a estar tomando este mix rosita que me gustó mucho para este diseño porque pues yo a ella la miro así como muy femenina el rosa a mí se me hace como algo femenino el rosa pues también para las mujeres nos representa muchas cosas como la amistad pongo yo la veo así como color rosa como el amor primero también se me hace así como que la ilusión del color rosa por eso es que yo escogí este color voy a estar comprimiendo mi acrílico para que quede la decoración bien acomodadita para que no se me vaya a quedar ninguno paradito y a la hora de limar este se me vaya a volar lo voy a estar llevando dándole la forma que lleva la punta coffin como les digo los laterales rectos y vamos a estar encapsulando una vez que ha quedado lista nuestra decoración voy a colocar ahí una perla de tamaño grande mediana y la vamos a estar llevando hacia los laterales y luego poquito a poquito la vamos a ir bajando a lo largo de toda la uña trato de hacerlo casi siempre en una sola perla aunque a veces no me sale tan perfecto y le tengo que poner una perlita más pero eso no importa no pasa nada simplemente hay que cuidar mucho de que el área de cutícula nos quede bien limpia y vamos a estar acomodando nuestro nuestro acrílico a toquecitos poquito a poquito bajándolo hasta que lleguemos al tamaño que nosotros este tenemos que cubrir bien toda 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 la decoración voy a colocar una segunda perla en el área de punta porque aquí quede corta de acrílico y simplemente lo vamos a estar barriendo hacia la parte de cutícula para acomodar perfectamente el acrílico dándole el acabado que nosotros queremos a nuestra punta voy a estar reajustando faldones para que a la hora de que yo voy a pasar mi lima no me cueste nada de trabajo y pueda yo limar tranquilamente sin estar batallando mucho esta es la manera en la que yo lo hago mis chicas espero que les guste y si es así les sirve de algo bueno pues llévenlo a la práctica una vez que secó nuestro acrílico vamos a retirar nuestra forma escultural teniendo mucho cuidado de no este lastimar a la uña en este caso pues este plástico pero si lo hacen con sus clientes para que no lastim voy a limar primero de esta forma lateral tiene que ser totalmente recto y lo vamos a hacer en forma de ve como ustedes ven aquí vamos a limar así la parte de los laterales de igual manera es en forma de ve y vamos a estar limando todo de manera recta para que no se nos vaya a ir chiquecita la uña meto la forma así como por debajo ustedes ahí van viendo y bueno pues aquí yo les comento que como es una colaboración en la cajita de descripción les dejo los enlaces para que ustedes vayan y miren los vídeos de mis compañeritas que seguramente sus propuestas también estarán súper súper hermosas una vez que termine de limar los laterales ustedes están ahí viendo ahora les deje un poquito más para que ustedes vean voy a limar la punta de igual manera de manera recta lo pueden hacer de estas dos formas y la verdad es que queda bastante bien una vez que terminé con la parte redondita voy a tomar mi lima de esta forma y voy a pasar todo el contorno de la uña pues para darle la forma al ápice y vamos a cuadrar para que no se vea ahí como que un borde este diferente al a la uña tratando de que nos quede lo más redondita posible esa es la manera en la que yo lo hago mis chicas y como ven ustedes ahí está como un poco gruesa la punta entonces vamos a pasarle un poquito más ya con la lima esponji para emparejar y que nos quede bien bien lisito porque cuando encapsulamos lo muy es muy importante que nos quede bien lisita la uña de la parte de arriba para que nuestro encapsulado brille bonito y este y se vea como parejita la uña una vez que terminamos de limar nuestra uñita vamos a sacudir todo el polvito que nos haya quedado y vamos a estar pasando un cepillito y una gasita empapada en synergy white para que quede libre totalmente de polvo nuestra aplicación ahí como ven les muestro cómo es que queda por el costado la uña punta kofi de los dos lados y del frente para la decoración voy a estar haciendo unas flores tipo este y cómo se llaman estas flores se me fue el avión del nombre este bueno pero ahí ustedes van a ver cómo es que las hago simplemente hay que poner la perlita y hacerle el hoyito ahí en medio esas son unas florecitas que la verdad están como que muy facilitas de hacer y ya luego aquí le voy a estar dando como una aplastadita al círculo como para darle un poco de textura este a estos tipos de flores que en este instante que estoy grabando el audio se me fue el avión créanme que este audio me ha costado muchísimo trabajo grabarlo entre entre la emoción de lo que iba yo a decir entre que si no había un ruido llegaba otra gente en total me costó mucho trabajo pero como ven es muy fácil hay que hacer una ruedita y luego ponemos otra perlita y hacemos exactamente lo mismo un hoyito en el centro son unas florecitas bien bonitas y facilitas de hacer y la verdad que lucen mucho y quedan muy este muy bonitas voy a tomar una perla todavía muchísimo más chiquititas y súper súper chiquitita le voy a quitar el exceso de humedad al pincel voy a esperar unos 23 segunditos y la voy a poner en el centro voy a dejar como que agarro un poquito de consistencia y de igual manera voy a hacerle un hoyito en el en el centro y es fondant flores fondant ya me acordé del nombre no me acordaba mis niñas una vez que terminé de hacer todas las florecitas voy a estar colocando un poquito de acrílico verde matizado con ligeramente con el amarillo que ustedes ven ahí en pantalla y voy a esperar también que tome como un poquito de consistencia esto es cuando ya la parte de arriba se está haciendo ligeramente opaca en ese momento es cuando voy a marcar mi mi hoja y la voy a jalar hacia la parte de que yo quiero que vaya y luego con el lateral del pincel simplemente vamos a marcar la hojita una vez que terminamos de hacer las hojitas y aquí se me cortó en la parte donde puse los cristales vamos a estar colocando nuestro finish gel el blue que es el que estoy utilizando y lo vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos y bueno mis niñas hermosas este es el resultado amiguita eva te mando un fuertísimo abrazo corazón mío no te me desanimes échale ganas lucha sea valiente y lograrás vencer este es el diseño mi hermosa es dedicado especialmente para ti espero que te guste lo hice de todo corazón mi amor y bueno chicas hermosas nos vemos en un próximo videíto recuerden que las quiero mucho 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 que espero logren y triunfen en la vida y logren sus sueños nos vemos en un próximo videíto bye bye y y y y